Esta es Carmen. Desde las calles llenas de vida de Barcelona, nos llega su historia. Un relato de superación, una jornada hacia la autoaceptación y el empoderamiento. Con el corazón abierto y el alma resiliente, Carmen ha decidido enfrentarse a la alopecia fibrosante. Un desafío que muchas mujeres encaran en la intimidad de sus vidas. Pero en Hair Solution encontró más que un tratamiento. Encontró una familia, un santuario donde su lucha se convirtió en victoria. Gracias a la prótesis capilar a medida, diseñada con precisión y cuidado, Carmen ha recuperado más que su cabello. Ha recuperado su esencia y su sonrisa. Mira su sonrisa. Esa expresión genuina de alguien que ha redescubierto la felicidad. Ese brillo en sus ojos es el reflejo de una promesa cumplida. La certeza de que en Hair Solution entregamos resultados que transforman vidas. Tú también puedes iniciar este viaje de transformación. Elige Hair Solution, donde cada hebra cuenta una historia y cada solución es un paso adelante hacia ti mismo.